Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado José Manuel Cano. Gracias, Presidente. Oportunamente presenté el expediente 6431 del 2020, solicitando la intervención del Poder Judicial de Tucumán. Que obviamente un pedido de intervención, en este caso del Poder Judicial de una provincia, tiene que revelar fundamentaciones y argumentos que sustenten este pedido. Y en mi rol de diputado nacional me siento agraviado de que este tema todavía no haya sido puesto en tratamiento. Y me voy a referir específicamente, Presidente, a dos situaciones que obviamente me preocupan y que le preocupa a muchos ciudadanos de mi provincia. Lo que está ocurriendo en la provincia, digamos, no es casualidad, no es un hecho que se produce por generación espontánea. Esto comenzó desde el año 2003, cuando Ramón Ortega fue gobernador de Tucumán, instauró en la provincia por decreto un mecanismo de acceso a la justicia que garantizaba la participación de las distintas instituciones del Estado y que era un sistema similar al Consejo de la Magistratura. Eso estuvo vigente hasta que en el 2003 llegó el exgobernador Alperovic, y derogó ese decreto, y a partir de allí consolidó en el concepto del vamos por todo, que muchas veces su esposa lo explicitó y lo argumentó, prácticamente coaptó o cooptó la mayoría del Poder Judicial de Tucumán. Y lamentablemente eso ha tenido continuidad en la actual gestión. Y me voy a referir a un caso particular, Presidente, de quien fue cuatro veces Vicepresidente de la Cámara, quien fue Intendente del Municipio de Montero, quien fue Presidente de la Comisión de Disciplina del Partido Justicialista de Tucumán, el doctor Enrique Pedicone, actual camarista, que está a punto de ser echado impunemente del Poder Judicial de la provincia de Tucumán por haber ejercido el rol para el cual fue designado como integrante del Poder Judicial, es decir, administrar la justicia en el marco de la Constitución y de las leyes. El doctor Pedicone grabó por reiterados apriete a un vocal de la Corte, que fue fiscal de Estado de Mansur, pidiéndole que maneje una causa que involucra a un legislador, al legislador Bussi de Fuerza Republicana, de acuerdo a cómo juegue ese legislador en el esquema del oficialismo. Es decir, que la maneje a la intensidad de la causa. Y aparte le había pedido también, por dos situaciones, el doctor Toledo, que fue funcionario casualmente de Ortega y que es opositor al actual gobierno, también que lo aprieten, que le armen una causa. Esa grabación, que después fue como fedatario, lo tuvo al secretario de la Cámara, que firmó al doctor Valladares, que después dijo que fue coaccionado, donde el doctor Leibach pretende apretar a un camarista, promovió una denuncia pública de Pedicone, y como en Tucumán, obviamente, aparentemente, se vive en el mundo al revés, lo que está por ocurrir con la Comisión de Juicio Político del Poder Legislativo, es echarlo al doctor Pedicone, que puso en evidencia claramente lo que todo o la mayoría del pueblo de Tucumán sabe lo que ocurre con una parte importante del Poder Judicial de Tucumán. En Tucumán no existe la independencia del Poder Judicial, y tanto no existe que uno de los denunciantes, el doctor Falú, que fue abogado en una causa de Roxana Tevez, una mujer que vivía en concubinato con un hombre y había millones en dólares y en pesos en plazo fijo, los abogados de la ex mujer de Severini, que era el concubino de Roxana Tevez, eran los hijos del que era Ministro de Gobierno, que actualmente es Ministro Fiscal del Poder Judicial, el arquitecto de la impunidad en Tucumán. A esa mujer, a la hija, al hijo, lo pusieron preso, estuvieron privados ilegítimamente de la libertad, hasta que el abogado Falú, que hoy es funcionario designado por Mansur, en un audio que esta mujer lo grabó, le pide que hasta que Alba Racín, que era el otro involucrado en esta causa que se armó, no retire la querella, no la iban a absolver. Un hecho realmente, presidente, escandaloso. Y en el caso puntual del doctor Pedicone, la acusación utiliza argumentos falsos, cegados, absolutamente arbitrarios. No convocaron a este secretario Valladares, que se dijo y se desdijo de lo que él mismo firmó. No lo citan a que pruebe de qué manera fue coaccionado a todo el personal y a los empleados de la Cámara. Es decir, quien lo denuncia, este vocal de la Corte, que se caracteriza por apretar a jueces y fiscales, porque no es la única causa, hoy está a punto, el día miércoles, de ser echado, decapitado, impunemente por la Comisión de Juicio Político, que mayoritariamente responde al vicegobernador de la provincia, por haber tenido la valentía de ejercer el rol para el cual fue puesto por concurso en la justicia tucumana, presidente. Y esto no lo podemos, de ninguna manera podemos permitir que un integrante del Poder Judicial, de los pocos que quedan, que efectivamente se oponen al vamos por todo, se oponen a este maridaje que existe entre el Poder Político y el Poder Judicial de la provincia de Tucumán, se ha echado del Poder Judicial. Y repito, no es una cuestión política la que me mueve. Enrique Pedicone, como le dije, fue vicepresidente del Poder Legislativo en cuatro oportunidades, fue intendente de una ciudad del interior de mi provincia y fue presidente de la Comisión de Ética del PJ. Es lamentable, presidente, es lamentable que esto ocurra en la provincia de Tucumán y que el Congreso no se aboque a discutir y a debatir este pedido de intervención, que hay razones que justifican absolutamente la intervención del Poder Judicial. La contracara de eso es lo que ocurre en la provincia, con los más altos índices de homicidios, con hechos escandalosos de narcotráfico que involucran a un área del Ministerio de Salud, al Ciproza, y que involucran a personas vinculadas al poder político. Entonces, de ninguna manera vamos a tener un silencio cómplice y vamos a permitir en la provincia que se siga avanzando y pretendiendo cercenar las últimas voces que quedan de independencia del Poder Judicial de Tucumán. Y para terminar, presidente, también denunciaron a una periodista del diario La Gaceta, que es la que cubre lo que ocurre en el ámbito del Poder Judicial. Y le pidieron juicio político a la presidenta de la Corte, presidenta de la Corte que fue elegida por el presidente de la Nación, para formar parte de la comisión de notable que está estudiando la reforma del Poder Judicial. Es inadmisible, presidente, y como diputado de mi provincia, le pido que este cuerpo, en la comisión pertinente, se aboque al tratamiento del proyecto que oportunamente presenté. Muchas gracias. Gracias, diputado Cano.